Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Juan y hoy vamos a hablarte del Chevrolet Tracker Turbo y es que acaba de llegar a nuestro país la versión RS, no la que se presentó en China con un motor de 1.5 litros y 185 caballos de potencia sino la que viene importada desde Brasil, pues bien, este crossover adopta el estilo deportivo que ya conocemos en otros modelos de la marca como Equinox, Onits y Traver, un vehículo con una apariencia atractiva y que busca cautivar más a los clientes recordemos que el Chevrolet Tracker fue presentado en marzo de 2020 a nivel regional para luego llegar en noviembre del mismo año a Colombia bueno, hablemos un poco de su estética y es que el Traver RS trae una parrilla delantera de cromo oscuro logo de la marca en negro, característico de esta versión, faros de proyección y luces diurnas en LED acabado en negro brillante en los espejos retrovisores y rines o ruedas que de hecho son de 17 pulgadas, al igual que las luces traseras son en LED adentro vamos a encontrar un poco más de lo mismo algo que ya nos tiene acostumbrado la marca en esta línea como bordados en rojo en asientos y volante y logo del corbatín en negro brillante así mismo cuenta con techo panorámico corredizo sistema de multimedia con pantalla tátil de 8 pulgadas interfaz MyLink con Android Auto y Apple CarPlay y el paquete Kone OnStar 24-7 mecánicamente el Chevrolet Tracker Turbo RS cuenta con el ya conocido motor Pride EcoT de 1.2 litros de 3 cilindros 12 válvulas alimentado por inyección multipunto que genera 132 caballos de potencia y 190 Nm de torque acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades con modo secuencial enviando su potencia a las ruedas delanteras por otro lado lleva una suspensión independiente tipo MAPERSON con barra estabilizadora adelante y de elemento torsional atrás con resortes helicoidales y amortiguadores presurizados en ambos ejes también cuenta con frenos ABS más EVD control de tracción y estabilidad asistente de arranque en pendiente alerta de colisión frontal asistente de frenado de emergencia sensores de proximidad traseros cámara de reversa y 6 airbags otras funcionalidades como aire acondicionado manual alerta de velocidad máxima computador a bordo encendido remoto desde el celular apertura de puerta sin llave y botón de encendido con la llegada de esta versión a nuestro mercado serían ya 5 las disponibles LS mecánico 96.990.000 LS automático 99.490.000 LTZ automático 112.330.000 Premier automático 114.990.000 y RS automático 120.690.000 suscríbete si te ha gustado este video denle like compartan sígueme en facebook y en tiktok como autospasión total muchas gracias por verme hasta la próxima i i i i i